Después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra.